Hombre, de verdad que pinche lugar nos trajiste Martín, de veras Es un restaurante de mis raíces, de mis orígenes Está rico, hombre, ah Bienvenido, bienvenido, raza Aquí En chingas, sí, déjenme también el tripe del relojito Para que se vean con más de mesero, güey No, mamá ¿Qué les traigo? ¿Qué? ¿Qué les puedo servir? Hombre, yo le cargo una sopa del día Una sopa del día, muy bien ¿Usted qué le traigo? Un refresco mientras, un refresco Joya, joya, por favor Oye, mira, está bien duro esto, no se puede ni comer Sale la joya, servicio al instante Eh, 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 pero está entera, compadre, está abierta Pero está fría, está con nadie, me estaba chingando yo ¿Qué les traigo? ¿Como cuánto vale una coca? Veinticinco bolas Ah, chingada, ¿está refil o qué? Pincha gente pula, pero de verdad es chicharquilla ¿Usted qué? ¿Necesero vino rosado? No, güey, así camino, peterón Guayas en la sopa, cabrón Ah, discúmenme, ahorita se la traigo Que pinche lugar nos trajiste Martín ¡Sale una sopa! Oye, cabrón, espérame Pero esta sopa tiene un pelo, güey ¿Y qué crees por treinta bolas? ¿Una peluca o qué chingados? Ha, 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 ha